En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. Lunes, primero de octubre del 2018. Tenemos el día del guerrero lunar. Na, ka, si, el kin, 236 de los 260 kines o días del Solkin. Con el tono 2, numerología maya, los dos puntos. Identificamos los desafíos, estabilizamos para alcanzar el propósito que nos marca Me, el águila. Elevar nuestra visión, cambiar la forma que vemos las cosas y las cosas cambian de forma. Prestar atención a las posibilidades, brindar servicio. Y lo hacemos a través de la energía del guerrero. Sí, trascendiendo el ego. La mayor batalla que vamos a enfrentar en esta encarnación no es afuera, es adentro, es con nosotros mismos. Cuestionar con inteligencia, ser valientes. El guerrero sí, es el sello maya número 16. Un guerrero no es alguien que le hace la guerra a los demás, no es un soldado. La mayor batalla que va a enfrentar es consigo mismo, consigo misma. Es trascender el ego. Nuestra mente, la cual es una herramienta que le ayuda a la conciencia, crea una personalidad. Un ego. Sentimos que el valor de las personas depende del título profesional, del dinero, de las posesiones. Un guerrero, una guerrera de luz sabe que solamente son papeles. No se identifica con la forma porque se limita. El guerrero es valiente. Un buen día para enfrentar nuestros miedos. Una persona valiente no es aquella que carece de miedo. Es alguien que enfrenta sus miedos. Cuando enfrentamos nuestros miedos, desaparece. Reconocer todos tenemos ciertos miedos y no es malo, no es debilidad. Pero si los negamos, no podemos realmente enfrentarlos. Un buen día para cuestionar con inteligencia la información que recibimos. ¿Te resuena esta información? Adelante, si no, suéltala. Sigue tu camino. Cuestiona. Cuestionar con inteligencia. Cuestionar no significa no creo a nadie. Simplemente veo si la información me resuena, me vibra para crear mi propia experiencia. En sombra, la energía puede ser aguerrida. Podemos entrar en discusiones, ¿verdad? Fácilmente, ser impacientes. Es una energía muy dinámica. Las personas con este sello son intrépidas, valientes. Son autodisciplinadas. Tendencias espirituales. El tono número dos, los dos puntos en maya, es la vibración de la dualidad. Con el tono dos, K, recordamos que estamos en una experiencia dual, en la cual, para que exista algo, debe existir su opuesto que es su complemento. El par de opuestos forma el gran todo. Luz, oscuridad, día, noche, frío, calor, etc. Cada uno de nosotros, de nosotras somos duales. Tenemos luz y tenemos sombra. Pero la mayoría no reconocemos las sombras. Las negamos. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Ha llegado el momento, realmente, de reconocer esos aspectos no muy agradables en cada uno, cada una de nosotros, para poder integrarlos. Prestar atención a los desafíos. Nos guía la estrella, la mat, el sello maya número ocho. La estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Nos recuerda que entre más oscura la noche, la estrella brilla más. Un buen día para realmente mantener nuestra paz, nuestra armonía. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte. Estamos aquí para crear, pero la mayoría nos perdemos. La mayoría nos han condicionado a memorizar. Es una energía muy creativa, cuando practicamos arte en cualquiera de su infinidad de formas, nos ayuda a mantenernos en el momento presente. Es muy terapéutico. La mayor obra de arte que podemos crear como arte, sanos, arte, sanas de la vida, es nuestra propia transformación. No hay mayor obra de arte, ¿verdad? Reconocer nuestra luz, nuestra sombra e integrarlas nuevamente. Un día para mantener nuestra paz y armonía y ser más conscientes. Que nada ni nadie interrumpa mi paz. Que nada ni nadie interrumpa mi paz. Y bueno, continuamos. ¿Cuál te gusta de todas las cartas? ¿Eh? Continuamos en la onda encantada, en el segundo peldaño de la onda encantada que acabamos de comenzar, del águila, amén. Estamos en el peldaño número dos. Y el águila nos recuerda elevar nuestra visión. Es la visión planetaria. Brindar servicio. Ver las posibilidades. No hay mayor llamado que brindar servicio. Servicio a los demás, a los seres de la naturaleza, como esta hermanita. Estos perritos son callequeros, eran callejeros. Y ahorita comparto aquí el espacio para ayudarlos. Todavía siguen yendo a la calle, pero ayudarlos con alimento. Y muchísimas gracias a María Elena Acevedo, Adriana Gurría, Mónica Montemayor, por el apoyo que han brindado. Ya mañana parece que van a operar a esta pequeña para que ya no tenga más bebés porque ya no tardan a entrar en celo y la van a embarazar en la calle. Como lo hicieron, Pacal. Ella nació en la calle, aquí afuera, en este espacio. Es lo que me han dicho. Pacal es el único bebé que sobrevivió. Creo que sobrevivió otra perrita, eran cuatro. Pero no tenía dónde. Entonces, bueno, brindar servicio. Y gracias al servicio que brindan, se puede hacer esto. Son las posibilidades, toda decisión que tomamos tiene beneficios, tiene costos. Aprender a tomar decisiones más conscientes. Ser más conscientes porque la mayoría somos muy inconscientes. Y bueno, si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de las tendencias en tu dualidad, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 50 páginas con información valiosísima. Y un video haciéndote una lectura personal, 35 minutos. En el cual comparto información y un video que puedes ver varias veces. Conócete a través de una de las culturas más enigmáticas e impresionantes que ha habido en la tierra. Los mayas, los maestros del tiempo. Si te interesa, visita, ya ven ahí les dijo que sí, astrologiamaya.com. Actitud infinita, luz, paz, amor y sobre todo el entendimiento en el camino y en la queja. Hay un punakú, eva maya, emajó. Gracias. 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 Gracias.